Hola, soy Claudia Salgado. ¿Quieres conocer lo que quieren ser los estudiantes del Mario Bercero cuando sean grandes? Te invito a ver la siguiente nota. Yo cuando grande quiero ser carabinero. Yo cuando sea grande quiero ser carabinera porque me encanta que los carabineros defiendan el país. Quiero ser bomberos para proteger toda la tierra, que no haga incendios. Cuando yo sea grande quiero ser profesora. ¿Por qué? Porque siempre me han gustado los niños chicos. Cuando yo quiero ser grande quiero ser doctora. Yo cuando grande quiero ser doctora. Yo quiero ser doctor porque quiero salvar vidas, quiero salvar a la gente. Quiero ser profesor de educación física porque siempre me ha gustado la educación física. Quiero ser escritor de películas porque yo puedo notar que tengo una mente muy creativa. Yo cuando grande quiero ser peluquera. Yo cuando sea grande quiero ser peluquera porque me encanta cortar la peluquera a la persona. Yo cuando sea grande me gustaría estudiar una carrera resumida con la computación, ya que yo me manejo más, pero hasta ahora no estoy decidido. Yo cuando grande quiero ser ciclista. Yo cuando sea grande quiero ser atleta de guapi porque me gusta correr, hacer ejercicio. Yo quiero ser futbolista cuando grande. Yo cuando grande quiero ser artista porque me encanta la arte. Yo cuando grande quiero ser actriz. Yo cuando grande quiero ser actriz. Yo cuando grande quiero ser cirujana o historiadora. Yo cuando grande quiero ser veterinario. Yo cuando grande quiero ser tatuador. Yo quiero ser chef. Espero que todos lo hayan cumplido su sueño. Esta fue la nota preparada por el taller de periodismo. Yo cuando grande quiero ser actriz. 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 Gracias por ver el video.